¿Con sueño? Tranquilo, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¡Por favor! Quédate acá para que sepas muy bien lo que sale mantenerte por mes. ¡Por favor! Yo tengo una cosa, Juli. Yo te escuchaba decir qué caro, por Dios, porque nos vamos a meter en los precios de una mascota, perro, gato, mascota que tengas. Es todo un lujo. Es todo un presupuesto. Tengas perro chiquito, perro grande, la bolsa de alimento, la grande, yo no sé cómo están haciendo para comprarlo. Yo te digo que a mí me cobran más caro. Pero vení tinto conmigo, Dalí, que vamos a escuchar a Juli. Bueno, vamos a hablar un poco del presupuesto para tener mascota, porque hoy es un tema en la economía familiar. Un presupuesto. Es realmente un presupuesto. Hay que destinar mucho, por ejemplo, para lo que es el alimento. ¿Cuánto está en el alimento? Obviamente esto depende del tamaño del perro, de los kilos que coma. Pero estamos hablando de un piso de 20 mil pesos a 50 mil pesos. Acá, por ejemplo, es por mes y hasta te digo, no sé si llegás al mes. ¿Esa es la bolsa? Esta es la bolsa. Fíjate, yo tengo dos caniches, una bolsa grande para dos caniches, me sale 15 lucas y me alcanza, no llego a completar el mes. Esto de base. Ahora, vos además de pronto los llevas a pasear por la plaza, los haces correr por el parque, porque si necesitan contacto con el pastillador. Un paseador. Un paseador que va con muchos perros y de pronto pulgas, garrapatas, decís, bueno. Bueno, porque además le tenés que poner un bombón o la pipeta, lo que sea. Bueno, Pame, pastillas antipulgas, están entre los 5 mil y los 8 mil, es como, algunos dicen que es el método quizás el más rápido, se lo vas de comer y ya está. Con la pipeta, algunos, con el que le ponemos el líquido, ese ácido a veces les hace mal, que son sensibles a la piel, les da alergia. Entonces, por ahí la pastillita es lo más indicado de 5 a 8 lucas. ¿Qué pasa si tenés que vacunar al pichichín? ¿Cuántas veces por año? ¿Dos por año? Hasta acá sigue ganando tinto porque no paga cuota el colegio. Porque hasta acá te lo defiendo. Dos por año, Pablo, depende del calentario. Y baño, si lo llevas al, ¿no? Sí, bueno, también. La vacunación está en 14 mil las dos dosis, después tenés las dos desparasitaciones, 1.200 pesos, ecografía de tórax y abdomen. Básico, si querés hacerle algún estudio al perrito, si es más viejito, hay cosas que tenés que hacer. Sí, 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 fisioterapia, Tinto tiene fisioterapia. Tinto hace fisio, bonito, que se porta muy bien, 38.000, en ese caso es estudio, ecografía de abdomen, 26.000. Bañarlo, que lo lleven, que lo busquen. Yo, por ejemplo, el tema del baño, dije lo baño yo. Los chiches. Bueno, los juguetes. Cada tanto vamos a una peluquería. Pero está Luciana Aria desde una peluquería. Lu, hola Lu, ¿dónde estás? Veterinaria. Veterinaria, peluquería, todo. Sí, que ahora tienen un poco integrado todo. Todo, hola Lu. Sí, exacto. Acá están trabajando. ¿Cómo estás, Pame? ¿Cómo andás, Juli? Mira, están trabajando con dos perritos, ni hablar si se te enferman. Una consulta veterinaria, te sumo este dato, 19.500 pesos la consulta. Me decía Vicky, que forma parte de la veterinaria Merlí, del equipo de la veterinaria Merlí, que estamos, digamos, aquí en la zona de Caballito, Caballito Norte. Bueno, puntualmente el aumento de los honorarios veterinarios fue en los últimos cuatro meses del 86%. ¿Y el aumento del alimento, Vicky? Sí, y el alimento más o menos subió entre 70% y 85% en los últimos cuatro meses. Después lo que es medicación, te sube entre el 10 y el 15% mensual. También, ojo, hay que tener en cuenta otros aumentos, como por ejemplo, estamos esperando el aumento de la luz el mes que viene, que eso seguro se traslada a los costos que traspasamos, lamentablemente, a los clientes. Así que estamos, de todas las maneras posibles, vemos de qué manera podemos ayudarlos, ayudarnos, no traspasando todos esos... Absorben parte. Exactamente, se absorben partes, se buscan estrategias. Obvio. Qué conviene, qué no conviene. Ahí vemos dos por uno. Veo dos por uno, Lu, veo dos por uno de los bombones, que son salados. Adriana, Adriana, ¿vos tenés una mascota? No, no tengo. No, porque implica un montón de cosas, una mascota. ¿Pipetas? Son comprimidos. Sí, es todo el compromiso. Es un compromiso. Ahí está, promos. Es mensual, lo que nosotros a veces decimos es la pipeta, es lo más económico, pero tiene que ser mensual y no siempre, como decían en un principio, no siempre es lo más efectivo. Claro. También tenemos los comprimidos, que son un poco más caros, porque a veces vienen de... A ver, solo pulgas te sale 6 mil pesos, pero si uno bien completo te sale 17 mil pesos, pero eso es mensual. Amigo. Mirá, acá te armamos un kilo. Yo tengo el mío, sale 25, porque lo compré la semana pasada, pero dura 3 meses. Claro, te olvidás. Hay mucha, mucha diferencia entre el presupuesto de gato y perro, porque el gato come menos, ¿no? No, que come menos. Es una diferencia. ¿Tenés gato? El gato come menos, pero el alimento de gato, el alimento de gato es más caro. Porque viene de Alemania casi todo. Es más caro porque tienen problemas de riñón, tienen problemas de otro estilo que el perro no lo... ¿Y cómo haces si no podés? Digo, estaba imaginando, porque algunos tienen... Y a ti, chica, yo lo baño a tinto, pero no porque a mí me gusta bañarlo, porque se ensucia muy rápido. Sí. A mí me es un plan. Lo que tiene el gato es que es más limpio que el perro no lo tiene. Claro, auto-higiene. Pero, por ejemplo, yo compré, compro el paquete grande de comida urinaria para el tema de los riñones. La compré antes de las... entre las pasos y la primera vuelta. Le duró 3 meses, 4 meses. Después compré en diciembre antes que asuma mi ley. Basta, Cristian. Me había duplicado... También hay grieta con la mascota. Me había duplicado la bolsa. Me parece un montón. Igual que la comida de los peces. Tengo acuario. Y la comida de los peces, aunque no se duplico. No, qué malo. Y ahí... Son bufardios. Pobre pececito. Y ese acuario de agua tropical y agua... Mucho trabajo. Los precios de los peces para los acuarios es muy caro. Igual a mí me gusta el servicio, Lu. Estás ahí en una veterinaria, entonces, bien nos contaba, vimos dos por uno. ¿Qué estrategias toman los vecinos, los que tienen mascotas, como para... Cocinar. Sí, qué cosas ya... Por ejemplo, pensaba, lujitos que decimos nosotros no nos damos. No, cuando decimos por uno, no necesito dos, pero me junto con alguien y compramos uno. Sí, lo tengo por el culo. O lo guardás. Pásame de secretos, Lu. Mira, le vamos a preguntar a Vicky, ¿qué te dicen los vecinos, las vecinas cuando vienen y a lo mejor te piden algún tipo de promo, te consultan a ver si se pueden llevar, a lo mejor, no sé, comprar incluso entre un mismo edificio, vecinos del mismo edificio, paquetes grandes o en más cantidad? Bien, nosotros intentamos hacer cuando una persona viene con dos, tres perros, por ejemplo, en el caso de que se necesite la consulta para la vacuna y demás. Sí. No está incluido en el valor de la vacuna, entonces directamente no se les cobra. Con el tema de las pipetas y comprimidos, nosotros generalmente, en el caso de que se pueda, que sea un perro sano, adulto, normal, indicarles un collar, que se llama, bueno, no importa cómo se llama, pero te dura entre seis y ocho meses, al mismo valor de lo que, no sé quién en el piso había comprado una pipeta que es trimestral. Sí, sí, la pastilla. Lo que nosotros hacemos y le... El bombón. Claro. El bombón. Lo que nosotros hacemos es decirle, en los días que tenemos las promos del banco, bueno, veníte tal día, yo te preparo un combo. Bien, bien. Vicky, sea una breve buenísima que hagas eso con los clientes y que te manden las promos. Vicky, una consulta, bueno, en esto que hablábamos de que algunos estamos como tratando de ahorrar, yo igual los canichitos siempre los lavo, pero esto es para todos. ¿Está bien o está mal usar, por ejemplo, shampoo común, crema de enjuague común para bañar a los perritos? Y por ahí, si queremos ahorrar, decimos, bueno, lo hago en casa. ¿En qué invierto? ¿En un buen shampoo para perro o lo puedo bañar con él de humanos? No, no, no. Bueno, desde ya te digo, nosotros en la clínica tenemos dermatólogo y siempre es la misma consulta. Ahora vamos a pedirle para que nos muestre. No es tan caro el shampoo de mascotas. Y es bueno porque es parte del desconocimiento de la gente que no sabe que hace mal. No, hace mal el otro. Hace mal, genera un montón de reacciones y alergias. Lo importante del shampoo de mascotas, que tenemos que tener en cuenta, sea la marca que sea, siempre que sean buenas marcas, es que se usa muy poco. No es como nosotros que agarramos un chorro y una gotita. Es mínimo. Lo que nosotros decimos es agarrar una botellita chiquitita de 500, esas descartables, ponerle un poquitito así de shampoo y el resto agua. Con eso bañamos al perro dos o tres veces, porque después lo podemos enjuagar y que no queden residuos. Claro.